Carlos Alberto Zuluaga, concejal de Medellín, dijo que la Comisión Primera del Consejo Municipal ha priorizado algunos temas como el POT Rural, en especial el Plan de Ordenamiento Territorial del Sector Corregimental de Medellín, en lo cual se viene trabajando con la Dirección de Planación de Medellín. Junto a Corantioquia y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Planeación busca encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que afectan principalmente a los campesinos. Segundo, planes de desarrollo local en la ciudad de Medellín. Hay que examinar a fondo cada plan de desarrollo de las 21 comunas de Medellín y corregimientos de Medellín, para ver entonces cómo podemos dinamizar mucho más los planes de desarrollo local en la ciudad de Medellín. El concejal Zuluaga, quien preside la Comisión Primera, también afirmó que se buscará que el proyecto del Plan de Desarrollo Nacional, el cual será entregado por el presidente Iván Duque al Congreso de la República en el mes de febrero, contemple los programas y proyectos que tiene la ciudad en el futuro, como el megaproyecto de la 80, además de la incidencia que pueda tener la economía naranja en el desarrollo económico de Medellín.